Buenas noches señoras y señores, hoy hablamos sin ruido de fondo con Joaquín López, hasta ahora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y actual candidato de su formación política al Senado. Señor López, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar de su futuro, de su futura andadura política, pero antes permítame que le pregunte por lo de ayer en la Asamblea Regional. ¿Deja usted el Parlamento Autonómico con el sabor de boca del consenso, del acuerdo, del diálogo, del entendimiento en definitiva tras haber aprobado la reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Qué sensaciones tiene 24 horas después? Pues cansancio, pero bueno, una sensación de satisfacción, como dices, porque ha sido una legislatura muy intensa, muy complicada, inédita, en esta ausencia de mayoría absoluta y con tantos cambios, con un cambio en la presidencia de la Asamblea que magníficamente ha desarrollado Rosa Peñalver, en fin, con muchos cambios, sobre todo para los que veníamos de una legislatura con mayoría absoluta. Y lo de ayer, pues yo creo que fue un día importante para la región, un día histórico, en el que efectivamente hemos sido capaces de aportar esa parte de la política que yo creo que hoy se echa de menos. Yo, por lo que yo detecto, creo que hay una celebración sobre el contenido del Estatuto, pero creo que hay una celebración sobre el consenso, sobre haber llegado a un acuerdo unánime y la verdad que ha sido muy satisfactorio desde el punto de vista de alguien que le gusta el Parlamento y que ha vivido la Asamblea Regional y lo agradezco sobre todo a los tres portavoces que han compartido conmigo y con otros diputados ese trabajo. Su voluntad ha sido fundamental. Estamos hablando de consenso. Efectivamente ha sido un final de legislatura, digamos, ejemplar, brillante, lo podríamos calificar así, pero la verdad que toda la legislatura no ha sido así. Ha habido encontronazos importantes debido a esa ausencia de mayorías absolutas. Si durante la legislatura hubiera imperado más ese consenso y ese diálogo que se ha escenificado en los últimos días, ¿no cree que hubiéramos sacado entre todos más réditos positivos para la región de Murcia? Bueno, yo creo que, lógicamente, el clima que se ha vivido en algunos momentos de la legislatura ha hecho muy difícil el consenso. Sobre todo en el momento más duro que fue el momento de la moción de censura que presentó el Partido Socialista y que llevó a Pedro Antonio Sánchez a abandonar el gobierno. Ese interregno de tiempo fue duro y era muy difícil conseguir consensos. Yo, en cambio, creo que el resto de la legislatura ha habido menos ruido de fondo y creo que hemos sido capaces de trabajar todos en pro del consenso. Lógicamente hay cosas que se nos han quedado en el tintero, pero yo creo que hemos conseguido muchos objetivos. No haría un balance negativo. Lógicamente, si toda la legislatura hubiera sido de consenso como ayer, pero eso creo que es imposible. A mí me parece que ha sido una buena legislatura en el sentido de los acuerdos. El 80% ha sido por unanimidad. Hemos discrepado en lo que evidentemente nos separa y ha habido momentos políticos de tensión inevitables. Yo creo que no ha sido una mala legislatura, todo lo contrario, creo que ha sido una buena legislatura. Y de entre todo el articulado que incorpora el nuevo Estatuto de Autonomía aprobado ayer como norma fundamental de los ciudadanos de la región de Murcia, como ahora se les denomina, se nos denomina, ¿hay algo que subrayaría especialmente? No sé, quizá el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la protección del mar menor o lo referente al trasvase, ¿hay algo que subrayaría especialmente? Algunas de esas cuestiones yo creo que son muy importantes porque hemos logrado incorporar al menos cuatro grandes acuerdos de región en materia de agua, la referencia a la protección especial a nuestro mar menor, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la financiación autonómica, yo creo que son cuatro cuestiones importantes y ejes transversales en ese sentido de modernización del Estatuto. No podría decirte más detalles del Estatuto, pero yo me quedo con que ha incorporado esos cuatro grandes acuerdos de región que ojalá, y en la línea de lo que me preguntabas antes, supiéramos mantener este consenso y esta lealtad para conseguirlo definitivamente, porque esos cuatro acuerdos requieren que sigamos construyendo consenso. Yo destacaría esos cuatro acuerdos de región. Cambio usted ahora de escenario político. Decía el otro día en la radio el historiador y sociólogo Santos, Julia, que España se ha convertido en un lugar donde es difícil encontrar un espacio común de entendimiento para conseguir lograr los intereses generales de la población y que más bien la política se ha convertido en un ataque para destruir al adversario, no para construir nada por el bien común. No sé esa reflexión de un hombre del bagaje de Santos, Julia, si la comparte, si no, o qué reflexión le provoca. Sí, la comparto, sí. Y yo creo que ayer, precisamente lo que ocurrió ayer, yo creo que es un buen ejemplo. Estamos acostumbrados, efectivamente, a que la política viva al día, viva de las frases de argumentario, de la simpleza en los razonamientos y al final termina por entender la gente, la ciudadanía en general, que la política es eso. Y la política no es eso, la política es complejidad. Y lo que ayer ocurrió en la Asamblea Regional es complejidad, porque construir un consenso es complejo. Ha requerido mucho trabajo, ha requerido un esfuerzo intelectual muy alto y ha requerido la voluntad y la generosidad de los que hemos intervenido. Esto, en política, es verdad que no lo estamos viendo con la normalidad que podría decir Santos, Julia, y estoy de acuerdo. Evidentemente, ayer fue un buen ejemplo. A mí me gustaría poder trasladar esta parte del espíritu que hemos construido en la Asamblea Regional a donde me toque ir, que en este caso, si la ciudadanía nos da la confianza, será en el Senado. Y creo que la política española necesita de consenso, efectivamente. No sé si es posible en el momento en el que estamos, porque estamos en una campaña electoral casi ya y con dos elecciones muy importantes. Pero lo interesante, lo deseable, sería que el día siguiente fuéramos capaces de volver un poco al espíritu que nos llevó a la Constitución, al consenso, a ser capaces de dar la razón al otro, porque hay un espacio para la verdad común. Yo creo, Joaquín, permítame la licencia, que es usted un hombre muy joven para ir al Senado. Eso me dicen. Una persona que tiene una, llamémosle, impronta política, con independencia de las ideologías que profese cada cual. Tiene una impronta política, yo diría que muy válida para actuar en un ámbito más ejecutivo. Y además, en el Senado, si pensamos en el origen latino, no, del latín, quiero decir, de la palabra, está relacionado con la senectud, con la ancianidad, y ese no es su caso. O el Senado no es así, estoy equivocado. Joaquín, dígame. Bueno, yo no tengo la experiencia directa, con lo cual, la próxima vez que nos veamos y ya estoy en el Senado, te diré cuál es mi impresión. Lo cierto es que es verdad que esa es la fama, la historia del Senado, pero en cambio, en la última legislatura, yo creo que el Senado ha cobrado una vida que no tenía en los últimos años de democracia, por todo lo que tiene que ver con el debate territorial. Y yo creo que esa es una línea interesante, al margen de que ha ampliado como mucho el control al gobierno y la tramitación de leyes. Yo creo que hay una parte de mito, de tópico. Lo cierto es que en el Senado también se hace un buen trabajo. Probablemente la democracia española tiene pendiente terminar esa segunda parte de nuestra descentralización con un Senado que realmente tenga esa parte de Cámara Territorial. Yo estoy dispuesto a trabajar en eso a pesar de mi edad. Pero yo lo afronto con ilusión y para mí es un privilegio poder estar en las Cortes Generales, en este caso si la ciudadanía lo decide en el Senado. Y la prueba de ello, por ejemplo, es que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado es Ander Gil, un hombre de mi quinta. Y por tanto yo creo que puede cambiar. Esperemos que contribuyamos a ese cambio. ¿Al Senado se va con programa electoral? O allí es lo que diga la calle Ferraz. O dice de otro modo, ¿usted lleva programa electoral por Murcia al Senado? No, no, no. El programa electoral es el común, el del Partido Socialista para las Cortes Generales, para el proyecto de país y para el gobierno. No hay un proyecto o programa para la Cámara. Hay un proyecto de país que es el que está ahora anunciando Pedro Sánchez y que es un proyecto ilusionante, con siete ejes muy definidos para desarrollar lo que en estos ocho meses hemos sido capaces de hacer durante cuatro años, en el caso de que la ciudadanía nos dé la confianza. Por tanto, no, defenderemos el programa electoral del Partido Socialista y defenderemos, lógicamente, desde ese punto de vista, desde ese programa, lo que tiene que ver con la región de Murcia, lo que nos interesa como ciudadanos y ciudadanas de la región de Murcia, los proyectos estratégicos que están todavía pendientes y todo aquello que tiene que el gobierno de la nación atender a nuestra región. El modelo de financiación, la solución definitiva del problema del agua, son cuestiones que tenemos que tratar, diputados y senadores que vayamos, de cualquier signo, por parte de la región de Murcia y ese será nuestro objetivo en campaña. ¿Y temas más peliagudos para los que no sé si está preparado o preparado? Sí, pero con el cuerpo hecho para enfrentarse, qué sé yo, el conflicto territorial con Cataluña, por citar uno de los más peliagudos, ¿no? Sí, ese puede ser efectivamente un tema que el Senado tenga especial protagonismo y, bueno, pues es un tema, como tú bien dices, peliagudo, estaremos pendientes. Pero bueno, sí, yo lo afronto con la mente abierta. Debo decir que la Asamblea Regional para todos nosotros ha sido una buena escuela de parlamentarismo, de aprendizaje. Yo creo que vamos bien preparados para afrontar esos retos. En todo caso, aunque el programa lo marque el gobierno o el partido en este caso, pero hay temas que como Cámara de Representación Territorial tendrán que abordar y que afecta directamente a la región de Murcia. El eterno tema de la financiación autonómica, señor López. Por ejemplo. No sé si lleva algo en mente para, a su vez, convertirse en un senador relevante, porque a veces los senadores ni los conocemos. No quiero tampoco incidir en el tema, pero si lleva algo en el tema, en el cartera, en ese sentido. Bueno, evidentemente los temas que tienen que ver con la región, lo he dicho antes, principalmente tres, diría yo, o cuatro, en este caso. La solución del agua definitiva. Yo creo que tenemos que intentar construir consenso a nivel nacional y el plan hidrológico nacional, el plan, una planificación nacional, es necesaria. Todos lo pensamos así. En segundo lugar, el mar menor. Creo que tenemos que hacer, y así lo ha estado diciendo Diego Conesa en este tiempo, el mar menor una cuestión de Estado y tenemos que incidir porque necesitamos la ayuda del Estado para recuperar el mar menor. Necesitamos culminar nuestro proceso en materia de infraestructuras, que claramente está, yo creo que en una senda muy interesante tras estos ocho meses de gestión de Pedro Sánchez y de Diego Conesa al frente de la delegación del Gobierno. Y por último, la financiación autonómica. Sin duda es un pacto necesario, que yo creo que en estos ocho meses era imposible porque necesitamos un acuerdo político muy amplio, pero estoy convencido que si Pedro Sánchez es presidente al día siguiente vamos a poner en marcha un pacto para llegar a acuerdos sobre la financiación autonómica, la región lo necesita. Y hablo de estos pactos como los que magníficamente ha defendido mi compañero senador Pacoñate respecto a todo lo que tiene que ver con la seguridad social y las pensiones de nuestros mayores, las pensiones en general, que también está pendiente de terminar y revertir los recortes. Yo creo que estas son cuestiones que yo llevo ya en mente para defender en el Senado, pero tendré que tener un poco de margen para poder decidir y que me digan también cuál es nuestro trabajo en la Cámara Alta. Es para mí todavía un territorio que no he explorado, pero esas cuestiones que tienen que ver con la región seguro que las vamos a defender. El tópico de los 100 días de confianza lo respetaremos, ¿verdad? Bueno, el Partido Socialista está quizá en el, no sé cómo definirlo, en el momento más óptimo de revitalización en este país en muchos años, en este país y en la región de Murcia en concreto, al menos si nos guiamos por lo que dicen las encuestas en la medida que sean más o menos cocinadas por el CIS, ya lo sabemos, ¿no? Pero, ¿usted cree que está en su momento más óptimo el Partido Socialista en Murcia y en España después de muchos años? Sí, sí, efectivamente. Yo creo que la política es así y ciertamente creo que hay una parte de la propia situación que estamos viviendo, los errores que yo veo evidentes en los demás partidos, en una deriva extremista que la ciudadanía no tiene ganas de extremismo ni de radicalismo y hay alguien que por intentar imitar a otro está buscando esa permanente, esa dialéctica destructiva que yo creo que la ciudadanía no cree y por otro lado creo que hay un buen mérito, un mérito importante del presidente de Pedro Sánchez que ha sabido resistir en este tiempo a momentos difíciles pero le ha dado su fruto, fue valiente con la moción de censura que creo que fue un punto de inflexión absolutamente determinante para el Partido Socialista de cara a la ciudadanía y efectivamente desde entonces y desde que hemos estado en el gobierno el Partido Socialista ha revivido, creo que es la opción que la ciudadanía en este momento ve, la opción de la sensatez y de un cambio tranquilo pero firme en pro de recuperar derechos, libertades y que en este país no se siga dando un diálogo y un debate destructivo por ejemplo con un asunto tan difícil como el asunto catalán, yo creo que el sentido común, la firmeza en los principios socialistas y esa sensatez está dando por parte de Pedro Sánchez un rédito importante y las encuestas están siendo claras más allá como tú dices de que puedan estar 5 puntos arriba o 5 puntos abajo, el Partido Socialista es la primera fuerza y yo creo que merecidamente. En cuanto a ese nuevo escenario político del que estamos hablando en el conjunto del país es probable y en función de lo que decidan los ciudadanos el día 28 de abril que le toque usted de vecino de Escaño a un senador de Vox por ejemplo, tampoco pasa nada ¿no? No, no, efectivamente no, no, en democracia esto hay que, efectivamente no, las personas son las personas, yo creo que por encima de la política están las personas y respetaremos la voluntad de la ciudadanía, el problema no son ni las personas ni que estén presentes en una cámara parlamentaria, hay que dar normalidad también a esas decisiones de la ciudadanía. Yo creo que lo preocupante de determinados partidos es el mensaje y en el caso de determinados mensajes que están fuera de este tiempo, que están fuera de nuestra historia, que están fuera de los retos y de los logros que ha conseguido la democracia española, que yo creo que además están asumidos por todos ya de una manera clara, por tanto no tiene ningún sentido retroceder, ese yo creo que es el elemento. Yo siempre apelo, y lo he dicho muchas veces, lo reconozco, apelo a una fotografía que fue portada en los periódicos, supongo que fue en el año 1978, en la que se veía sentados en el Congreso de los Diputados a Dolores Ibarri, Santiago Carrillo, Manuel Faragari Barne, Adolfo Suárez, Herrero de Niñón, una foto histórica en aquel momento, luego ahora, medio siglo después, no vayamos a rasgarnos las vestiduras porque haya un amplio abanico de partidos políticos de uno y otro signo compartiendo en una cámara parlamentaria. Correcto, yo creo que eso no es el problema, eso es democracia, eso es lo que nos hemos dado y yo lo respeto y no puede ser de otra manera. Lo que es verdad es que nos preocupa, es que pueda cundir en la sociedad española unos mensajes que lo que nos hacen es retroceder como sociedad. En eso sí que combatiremos, pues, como se combate en democracia, con las ideas y con la palabra. Bueno, pues, aunque lo habitual en estos casos sea desear suerte y éxito al entrevistado, nosotros preferimos desearle responsabilidad en el ejercicio de su gestión, si así lo desean o si así lo deciden los ciudadanos y yo insisto que haga usted todo lo posible para que el Senado salga más en la tele y para que los senadores no caigan en el olvido. Joaquín López, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias, buenas tardes. Gracias.